Buenos días niños, ¿cómo están? Hoy, día lunes, vamos a empezar a trabajar nuevamente en la cápsula de lenguaje. Y el tema a tratar será comprender los textos no literarios. La clase anterior vimos que era la biografía y hoy será el turno de la autobiografía. Vamos a ver en qué consiste la actividad del día de hoy. Bien, lo primero que debemos hacer para comenzar esta clase es saber qué es una autobiografía. Es el relato de vida de una persona escrita por ella misma. El objetivo de este texto no literario, o sea, el propósito que tiene, es narrar nuestra propia vida. La autobiografía tiene diversas características y ahora veremos algunas de ellas. Como dijimos anteriormente, cuenta la vida de una persona. Cuenta hechos en primera persona a través del autor y protagonista de la historia. O sea, la misma persona que la escribe es la que la narra. Cuenta los hechos de manera cronológica, aunque muchas veces saltan del pasado al presente y no responden a una estructura lineal. Y no siempre está en orden cronológico de la vida, ¿cierto? Como lo acabamos de decir. Uno puede hacer su autobiografía basándose en aspectos de hoy, del pasado y del futuro. O sea, de qué cosas te gustaría hacer más adelante, qué profesión te gustaría tener, etc. Estructura de la autobiografía. La autobiografía no maneja una estructura única o preestablecida para una elaboración. Sin embargo, por tratarse de una narración, está dirigido por un momento introductorio, un desarrollo y un final. Cuando uno realiza una autobiografía, existen diversas preguntas que nosotros debemos ir contestando. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Con quién vives? ¿Cómo son? ¿A qué curso vas? ¿Te gustaría ir a la escuela? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo son tus mejores amigos? ¿Cuáles son tus mayores cualidades? ¿Y cuáles son tus defectos? Aquí podemos ver el ejemplo de unas autobiografías que diferentes niños hicieron. Y también podemos ver una autobiografía sin llenar. Y tiene algunas preguntas que contestar cómo son. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida que te han hecho feliz? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Y qué cosas te gustan? Estos niños respondieron estas preguntas y a su vez hicieron un autorretrato. O sea, se dibujaron ellos al centro. Como vimos en la clase anterior, la autobiografía, y hoy estamos viendo la autobiografía, haremos un análisis muy resumido de cuáles son las diferencias y en qué se asemejan estos dos textos no literarios. Primero vamos a decir que la autobiografía es redactada en tercera persona, mientras que la autobiografía es escrita por la misma persona que la está narrando. La autobiografía es un texto objetivo, mientras que la autobiografía suele ser algo íntimo y hablando desde nuestras propias creencias, ¿cierto? Lo que nosotros opinamos del resto y de nosotros mismos. Las biografías pueden ser autorizadas o no. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo realizar la biografía de alguien sin pedirle permiso y mostrarle al resto igual, ¿cierto? Y la autobiografía, como es mi propia historia, no necesita autorización porque soy yo la persona que la está creando. Por otro lado, existen características que se asemejan entre estos dos textos. Que son, ambas relatan la vida de una persona, ¿cierto? Y conllevan y contienen la misma información. La edad, el nombre, dónde viven, a qué se dedican, etc. ¿Se entiende las semejanzas y las diferencias que tienen estos textos? Ahora, después de todo lo que vimos en esta clase, que es muy pequeñita y muy sencilla, es tu turno de empezar a trabajar. Vas a crear tu propia autobiografía. En ella debes tener los antecedentes más importantes que han marcado tu vida. Aquí vemos un prototipo de biografía que quiero que ustedes hagan. Vas a responder a la pregunta, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te disgusta o qué te molesta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuáles son tus comidas favoritas? ¿Y quiénes son las personas más importantes en tu vida? Estas son distintas preguntas que debes responder y también, si tú quieres, puedes agregarle más cosas contándome cómo es tu vida en general. Y también deberás realizar un dibujo de ti mismo. Debes crear tu autobiografía con al menos 10 características o intereses personales. La debes crear en una hoja de blog o en tu cuaderno de lenguaje. La autobiografía debe llevar un dibujo de ti. Lo ideal es que este dibujo esté pintado, ¿cierto? Para que se vea mucho más lindo de lo que ya te va a quedar. El día viernes vamos a realizar las clases de forma habitual, tanto en el tercero A como en el tercero B. Y deberás exponerle al curso tu autobiografía. Ya vamos a narrarla y vamos a mostrarle al curso qué son las cosas que más nos gustan hacer, que nos disgustan también. Y vamos a compartirla con nuestros compañeros. Esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, deberás enviarme tus actividades a mí, a la profesora Valentina. El número de teléfono o el WhatsApp al que deberás enviar tus actividades, tu autobiografía, está escrito en esta cápsula. Cualquier duda que tú tengas, no dudes en escribirme o en escribir al grupo de WhatsApp del curso. Agradecemos siempre tu compromiso, tu participación, la de tu familia también. Y te deseamos que sea una excelente semana de trabajo. Nos vemos el día viernes y muchos cariños para todos. Gracias. 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 Gracias.